Para tener a todas las chicas contentas, Nacho necesita mantener la cabeza bien fría. Y HS Mentol le da una sensación de frescor inmediata, revitalizando su cuero cabelludo y dejándolo 100% libre de caspa. Así Nacho puede complacerlas a todas. Los hombres que quieren mantener la cabeza fría usan HS Mentol.